con este tema de los anexos, que por cierto son decenas y decenas de anexos en todo el estado que operan en la clandestinidad. Si usted sabe de alguno, hágaselo saber a la autoridad. La Secretaría de Salud, por cierto, ha clausurado a algunos, pero por si esto fuera poco, fíjese, vámonos a Piedras Negras. Finalmente encontraron a Nayeli, esta mujer que se encontraba desaparecida, y la encontraron desafortunadamente muerta. Francisco Liñán Delgadillo, con quien ya estamos enlazados, nos va a platicar todos los detalles de este feminicidio. Buenas noches, Francisco Liñán. Buenas noches, Sergio. Un saludo a la audiencia de esta división nocturna de Telezócalo, allá en la región sureste. Lamentablemente el desenlace es fatal en este caso de la desaparición de la joven madre Nayeli Alejandra Rodríguez Calvillo. Ella fue reportada el pasado miércoles como desaparecida, denunciado antes del fin de semana ante la Fiscalía del Estado, y se iniciaron las indagatorias. Hoy estuvieron aquí en Piedras Negras el fiscal Gerardo Márquez Guevara, y el fiscal especializado en personas no localizadas, José Ángel Herrera, quienes dieron detalles sobre esta investigación, que ya se tiene detenido un presunto responsable, identificado como Freddy, de 27 años. El fiscal general del Estado señaló que, luego de una serie de investigaciones en torno a esta desaparición, en donde tuvieron una participación activa, los familiares se logró recabar información que finalmente llevó a la localización del cuerpo de la joven, el cual pretendía desaparecerlo su victimario, enterrándolo en una fosa en un predio campestre, en el rancho Las Tinajas, ubicado al nororiente de la ciudad. Luego de una serie de cateos el sábado por la noche, y también de la declaración de varias personas relacionadas con el caso, se logró dar con esta ubicación. Esta tarde, Sergio, hubo una audiencia complementaria, en donde hubo más detalles de la situación. Fue una audiencia pública, en donde participaron familiares, tanto del detenido como de la víctima, estuvieron ahí presentes con sus asesores legales. Ahí trascendió que Nayeli conocía a Freddy desde hace nueve años, cuando coincidieron en una maquiladora donde ambos trabajaban. El fiscal también comentó en la rueda de prensa que hubo una relación ahí entre ambos personas y que aparentemente el sujeto tuvo un forzajeo con esta joven y se golpeó en la cabeza. Hoy en la audiencia, que fue a las 4.30 de la tarde, terminó dos horas después. Ha trascendido que también los hechos ocurrieron en un domicilio en la colonia Villarreal, cerca de donde fue encontrado el auto de Nayeli, y que el tipo de ahí pretendió desaparecerlo, llevarlo envuelto en una cobija a este predio en el fraccionamiento campestre del rancho Las Tinajas, donde le habría rociado gasolina y semi-enterrado para tratar de borrar todas las evidencias. El sujeto en esta audiencia complementaria solicitó una ampliación de término 72 horas más, por lo que será hasta el viernes, cuando comparezca de nueva cuenta ante un juez, pero por lo pronto se quedó con prisión justificada en el cerezo de Piedras Negras. Probablemente, Sergio, vaya a haber más arrestos. En este caso, se presume que hay cómplices que se enteraron de esta situación y que no dieron aviso a las autoridades del crimen que se había cometido. Está por clasificarse como feminicidio, una vez que ya se ha definido la situación legal de Freddy en estos lamentables hechos, Sergio. Francisco, no alcanzamos a escuchar bien la parte en la que nos especificabas. Tú nos hablabas acerca de que el sujeto quemó a Nayeli. Lo que no alcancé a entender es si la quemó estando viva o la quemó ya estando muerta. No, aparentemente, en la audiencia complementaria que se llevó a cabo el día de hoy en la tarde, trascendió que Nayeli fue a buscar a Freddy a su casa en la colonia Villarreal. Y en una discusión que tuvieron, el sujeto la aventó y esta se golpeó la cabeza muriendo ahí en el patio de la casa de Freddy. Luego de esto, Freddy la envolvió en una cobija, según la trascendido, y la pretendió desaparecer el cadáver ahí en este terreno de su propiedad, en el rancho Las Tinejas. Es un fraccionamiento campestre cercano al doceavo regimiento de la Sedena, en donde la enterró una fosa y que derroció gasolina. En este lugar es un terreno de unos dos mil, dos mil quinhentos metros cuadrados, según ha trascendido. Pues Francisco, te agradecemos mucho. Estaremos al pendiente de este caso y pues la verdad es que insistimos, falta de tolerancia, seguimos con el tema de la violencia y todo eso desencadena en asesinatos, en feminicidios o en dejar graves a otras personas. Y te agradecemos mucho la información. Un abrazo grande para todos. Perdón, en Piedras Negras. Buenas noches. Buenas noches.